Sabemos que el medio centro del Barcelona es una posición muy específica. Estás dando mucha vuelta y no me estás diciendo sí o no, que lo sepas. No, no, pero quiero decir que evidentemente esas dos cosas tienen muchísima influencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos Fútfem. Hoy vamos a estar analizando lo ocurrido en el partido de Liga F entre Sporting de Huelva y Fútbol Club Barcelona que ha finalizado con victoria del conjunto azulgrana por 0 a 3. Y para hablar de este partido tenemos con nosotros a Roberto de Stadijohan. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas Marcos, ¿qué tal? Pues como siempre, encantado de estar aquí. Bueno, ahora vamos a empezar a analizar este encuentro. Antes de empezar con ello, voy a recordar a todo el mundo que esté viendo este vídeo que deje su like y que así además son nuevos en el canal, se suscriban y activen las notificaciones para no perderse nada. Si quieren estar en los directos, que me sigan también en el canal de Twitch, Marcos Fútfem en todas las redes sociales. Ya sabrás que este tipo de análisis postpartido lo dividimos en tres partes, vamos a decir. La primera, el repaso de las alineaciones que intentaban buscar ambos técnicos, sobre todo centrados en la alineación del Fútbol Club Barcelona, que es el equipo que conoces más y el equipo al que sigues. En segundo lugar, el desarrollo del partido, las claves del encuentro, por qué sucedió lo que sucedió sobre el césped del nuevo colombino. Y en tercer lugar, la elección de la MVP, mejor jugadora del encuentro, que yo creo que va a estar bastante disputado porque ha habido varias jugadoras. Ya puedes ir pensándolo, pero antes de ir con eso, antes de ir con las alineaciones, te voy a hacer una pregunta simple, que quiero que la gente que esté viendo este vídeo también conteste en los comentarios. Y es sencillo, ¿qué nota le pones al Fútbol Club Barcelona hoy? Porque podemos mirar varias circunstancias y según a lo que le concedamos más importancia, va a ser más nota o menos. ¿Qué nota le pones del 1 al 10? ¿Del 1 al 10? Pues no sé. O del 1 al 100, si quieres. Y si te parece ser más, todavía más, centrar más el tiro. No, no, no. Del 1 al 10 ya es suficiente. No sé. Por una parte, creo que en juego ofensivo ha estado correcto entre el 6 y el 7. Sí que es verdad que luego, defensivamente, como no ha sufrido apenas problemas, pues quizás sería un poco más. Pero yo creo que estaría por ahí. No mucho más de 6 y tampoco mucho menos de 7. Más o menos 6 y medio. Menos mal que tú eres... Te van a decir que no eres culé, ya lo sabes. Menos mal que eres tú el que lo dice por aquí porque lo digo yo. Y bueno, se me iban a echar encima. Al cuello, ¿eh? Y tengo que decirte que no estoy del todo de acuerdo contigo, ¿eh? Yo le pondría un poquito más de nota, pero bueno. Ya lo desarrollaremos ahora. Vamos a empezar con el repaso de las alineaciones. Empezamos con la del Sporting de Huelva. Ya he dicho, no nos vamos a detener demasiado. Realmente lo que podemos destacar de esta alineación es que los dos fichajes de invierno debutaban con el equipo, debutaban como titulares, tanto Simonsson como Agus Dottir. Lo siento por la pronunciación islandesa, pero aquí damos... Nos cuesta, nos cuesta. Damos para lo que damos. Realmente, como tú comentabas anteriormente, el Sporting de Huelva realmente no llegó al área de Sandra Paños. Prácticamente no pasó del centro del campo. Fue una propuesta súper defensiva con un 4-5-1 que en momentos era un 5-4-1 y un bloque bajo. Por lo tanto, tampoco tenemos tanto que desarrollar sobre el desempeño de las futbolistas. Ahora hablaremos más adelante de la organización defensiva del conjunto de Antonio Toledo. Respecto al FC Barcelona, alineación... No sé si decir de gala. Es que, claro, hay varias posiciones en las que puede haber dudas. Pero bueno, Sandra Pañoso en portería, Irene Paredes-Mapileón centrales, Lucy Brons en una banda, Frido Lina Rolfo en la otra. Eso sí, la línea defensiva titular. Ahí es impecable. Eso es. Patrick Harro, pivote. Claro, no está Engen. Hay una posición ahí libre que podría ser para Keira o puede ser para Patrick Harro, que es la teóricamente titular en esa posición. Cuando estén todas, todas, vuelve Alexia. Patrick Harro, yo creo que es inamovible ahí. Por lo tanto, esa sería la titular también. Aitana Bonmatí en el centro del campo junto con Claudia Pina. Ahora hablaremos de la posición de Claudia Pina, que te he leído el clásico Riffi Rafe por Twitter sobre la posición de Claudia Pina. En una banda, Ana María Cherno-Gorchevic. En la otra, Mariona Caldentei. Yo creo que, excepto Cherno-Gorchevic, porque no está Graham Hansen, pues ahora mismo es la que está teniendo minutos. Pero excepto esa posición, el resto sería la alineación más titular del FC Barcelona teniendo en cuenta las bajas. Y arriba, que igual es el tema de mayor debate, así se atosó a la de nuevo por delante de Jayce Ferreira. Y aquí vamos con la primera pregunta. ¿Tú esperabas a Osoala de nuevo después del desbarajuste en la Copa y de que Jayce fuera el nombre resaltado y que quizás es la jugadora que anímicamente más le puede afectar ese golpe? Es un poco eso. En principio, yo sigo considerando que Jayce, en los partidos complicados, es más titular que Osoala. Pero sí que es verdad que ahora mismo Osoala está haciéndolo bien. Es verdad que no te puedes permitir tampoco el lujo de desperdiciar Osoala, que sabemos que es una jugadora muy de rachas. Y también entiendo de Jayce en el sentido de que quizás, con toda la polémica que ha habido sobre ella, igual sacarla de titular era un poco ponerla en el foco. Quizás era mejor, con el partido un poco más cuesta abajo, pues la sacas, que tengas sus minutos. Quizás en esos momentos es más fácil batir la portería rival y le quitas un poco la presión de encima. Yo me lo imagino un poco así. Y también porque creo que todo un poco va enfocado al partido de la Supercopa. Si en ese partido Osoala es la titular por delante de Jayce, Jayce empezaría a tener un poco de dudas. No que haya dudas sobre la futbolista, pero quizás que su estado ahora anímico quizás no sea el ideal. O que cuál es la preferencia de Jonathan Giraldes, porque llevamos, lo he puesto yo por Twitter también, llevamos mucho tiempo diciendo, bueno, de nuevo muestra de confianza en Osoala. Igual le gusta más Osoala en punta que Jayce. Cuestión que muchos no entenderíamos, pero igual al entrenador la preferida es Osoala, más allá de que vayan a tener minutos ambas. Sí, quizás. No lo sé. A mí Osoala, por ejemplo, creo que si la tienes de revulsivo es una jugadora interesante, pero también es cierto que, yo qué sé, si Osoala juega 20 minutos, pues también es mucho más fácil que, si tiene dos ocasiones, falle. Sin embargo, si tiene muchos más minutos, pues aunque solo sea por insistencia, pues Osoala va a acabar marcando uno o dos como los ha marcado hoy. Y Jayce creo que en ese sentido no tiene tantos problemas a la hora de salir de inicio como al salir de revulsivo. Pero bueno, lo que está claro es que Jona confía en Osoala. Tampoco tiene motivos para no hacerlo. Es verdad que es una jugadora, que sabemos que su fuerte quizás no es ser muy precisa cara a gol, de tener tres y meter las tres. Hoy sí, ¿eh? Pero bueno, te da muchas cosas. Hoy sí, hoy la verdad es que... Llevo camiseta de Nigeria, yo ya he perdido la confianza. Eso la tengo que decir, he pasado mucho tiempo defendiéndola. Dios, madre mía. Pero llega un punto en el que es muy desesperante verla sobre el césped, pero hoy hay que reconocer que ha estado bien. No te he preguntado, he hecho yo el citado de la alineación diciendo que no había novedades y que era todo lo previsible. No te he preguntado si había algo que te sorprendiera en este once. No, la verdad es que ahora parece que sorprende un poco ver a Patri de pivote. Ahora resulta extraño. Es decir, bueno, pues la inversión que se está haciendo en Keira Walls, pues hace que Patri haya pasado al interior y al final, que bueno, me imagino que lo comentaremos un poco en el desarrollo del partido. Pero Patri ha sido un poco de todo hoy. Ha sido medio centro, ha sido también un poco interior. Ha como cogido responsabilidades de las dos cosas. De ser un poco la iniciadora de jugada y también muchas veces de ser la que diese el último pase. Entonces, bueno, creo que eso también ha ido un poco en detrimento de Claudia Pina, que al final, como que al tener a Patri ahí, se han saltado un poco su escalón. Y creo que eso también ha impactado en su partido de hoy. Vamos precisamente a eso, a hablar del desarrollo del encuentro, porque a mí mi sensación con el fútbol con el Barcelona es parecida al último partido. Exceptuamos el encuentro contra Osasuna, que era un contexto totalmente diferente, pero del anterior encuentro de Liga, que sale el Barcelona muy enchufado, que encuentra fácil los huecos ante un rival replegado y que genera bastante ya en los primeros minutos, que en otros, en el inicio de temporada le estaba costando bastante, ¿no? Encontrar tantos huecos entre líneas y ante un rival replegado en bloque bajo, como era el Sporting de Huelva, creo que es de resaltar. ¿Estás de acuerdo con mi visión? ¿Te ha gustado el Barcelona, esa entrada al partido? Y sobre todo las apariciones, yo creo, de Aitana entre líneas, que ha sido la encargada de aparecer en esas posiciones intermedias. Sí, al final, yo creo que también se beneficia el Barça de que hay sociedades ya bien formadas de la temporada pasada. Es decir, en la banda izquierda sí que veíamos los típicos descuelgues de Mariona hacia el centro del campo y liberar toda la banda para Rolfo. Y luego, bueno, evidentemente, Aitana siempre es muy, muy importante en las inmediaciones del área. Es una jugadora que a veces va a recibir el balón a la base, pero que normalmente ya donde tiene más impacto, pues es cuando está cerca de ese pico del área. Evidentemente, no es lo mismo contar con Hansen que contar con Cernogorcevic, pero sí que la Suiza es una jugadora que está constantemente moviéndose, tirando desmarques, ganando profundidad. Es muy agresiva. Entonces eso, pues, una jugadora como Aitana siempre lo agradece. Y bueno, es lo que tú dices. Sí que al final el Barça ha entrado bien al partido. Yo creo que sobre todo beneficiándose de esas jugadoras que ya se conocen, también creo que al final Patri en el interior es un poco menos Patri. Sí, entonces, claro, el peso que tiene ella es brutal. Sobre todo Patri se ha centrado en, entre comillas, replicar lo que hace Alexia de interior, que es formar un triángulo muy asociativo con Mariona y con la lateral, en este caso con Rolfo. Entonces, al final, bien sea por esa banda, bien sea por la derecha, que encima Luz y Brons también se incorporaba constantemente, pues esos dos triángulos que ha formado el Barça y han permitido, pues, bueno, tener muchas ventajas. Sí que ha faltado ese puntito de precisión o de dulzura en el pase final, que ha hecho que las ocasiones no hayan sido tremendamente clarísimas, pero en cuanto a juego global yo creo que el Barça ha estado bastante bien. Pregunta clara después de lo que me acabas de decir. ¿Tiene que ser inamovible Patri y Jarro en el puesto de pivote del Barcelona y luego ya moveremos las piezas que haga falta mover en el resto de posiciones? ¿Crees que es la figura más importante? ¿O, bueno, entiendes Patri interior, minutos para Keira, porque, bueno, Keira Walsh, ella decía que ha jugado como interior también y podría jugar en esa posición? ¿Igual es algo que se podría probar? ¿O simplemente insistir con Mariona, Claudia Pina, Bruna cuando vuelva, con otras interiores para suplir esa bajada de alesía y el resto no retocarlo? Claro, es que Patri, a ver, se juntan dos cosas. Primero, la jugadora que es Patri. No creo que descubramos nada lo que es Patri como medio centro, iba a decir defensivo, pero bueno, es medio centro organizador, realmente no es defensiva. Y luego la importancia que tiene esa figura en lo que es el funcionar de un Barcelona. Sabemos que el Barcelona tiene su 4-3-3 grabado a fuego, sabemos que el medio centro del Barcelona es una posición muy específica. Estás dando mucha vuelta y no me estás diciendo sí o no, que lo sepas. No, no, pero quiero decir que evidentemente esas dos cosas tienen muchísima influencia, ¿no? La importancia de que el medio centro sea ideal para el Barça y luego la importancia que tiene una jugadora como Patri. Entonces, claro, cuando ella está ahí parece que todo encaja, encaja con más facilidad. Pero también entiendo que al final tienes dudas en el interior. Entonces, yo era de los que al principio de temporada apostaba porque evidentemente Patri iba a ser de interior, iba a ser interior porque evidentemente es, entre comillas, más fácil, digamos, sustituir a una medio centro que a una interior del Barça y porque Patri ha jugado también muchos partidos de interior. No es alguien que se extraña esa posición. Y sabemos que también tiene muchos recursos en la frontal del área. Tanto disparo como último pase. Entonces, bueno, en ese pequeño equilibrio de que pierdes con una cosa que pierdes con otra, pues quizás pierdes un poco menos adelantando la posición de Patri. Teniendo en cuenta que la pivote que va a entrar tampoco va a ser Patri ni la interior. Claro, es que... Yo he estado en tu postura, ¿eh? Al principio de temporada, pero los partidos pocos que ha podido jugar Patri como pivote defensiva, vamos a decir. Es que se nos olvidan pronto las cosas, ¿eh? Se nota otra cosa. Yo he notado otro manejo de partido del FC Barcelona. Entonces, bueno, es una pregunta que seguramente no tenga respuesta y sea variable a lo largo de determinados partidos, ¿no? Al fin y al cabo el Barcelona se puede permitir que haya muchos partidos en los que, sin tener tu posición ideal, la superioridad sea muy clara. Ahora, ha tenido dos ocasiones Osuala, ha marcado las dos primeras que ha tenido, lo cual es relevante y es lo que se le debe pedir a la jugadora nigeriana, por otro lado. Más allá de la vinculación con el juego, creo que es un poco lo que todo el mundo espera de Jayce también, ¿no? Lo que... la razón por la que el fichaje ilusionaba, ¿no? Delantera con gol, delantera que la tiene y la marca. Pero bueno, más allá de eso, creo que la segunda parte, el Sporting de Huelva, corrige alguna posición y pasa a ser un equipo en muchos menos metros de terreno de juego y además cerrando a las interiores, dejando libres muchas veces a Mappi, León y Irene Paredes, que se encontraban muy avanzadas en campo contrario, sin ninguna presión, pero a la vez sin ningún pase claro. ¿Has tenido la sensación? La pregunta la estoy condicionando, ¿no? Con mi manera de formularla. Pero mi sensación, te digo mi sensación, mi sensación era que a veces al Barcelona pecaba de querer jugar demasiado por dentro cuando había jugadoras que estaban tirando desmarque de ruptura constantemente ante una defensa a la que le iban a ganar la espalda si estaba bien coordinado, ¿no? Sobre todo en el caso de Salma, que no se ha cansado de tirar esos desmarques y que no veía que le llegase ningún balón. ¿Tienes esa sensación? ¿Has tenido esa sensación hoy? ¿Y tienes esa sensación, porque yo la tengo con otros partidos del FC Barcelona? Sí, a mí... Yo sí que un defecto que le había visto al Barcelona sobre toda esta temporada es que cuando el rival se echaba muy arriba y el Barcelona recuperaba, tenía muy poca paciencia a la hora de elaborar. O enseguida buscaba un balón muy largo a la espalda de la defensa, confiando sobre todo eso, pues en la velocidad de Oshola o que Yeise, incluso eso, por velocidad o bien por regate, ganase esos duelos. Y así al final el Barça entraba en una especie de correcalles que realmente no le interesaba. Al equipo que va ganando nunca le interesa entrar en un correcalles. Y en este caso apareció todo lo contrario. Sí que es verdad lo que tú dices. El Sporting de Huelva ha ajustado mucho mejor marcas. También las ayudas han sido mucho más solidarias. Obligaban muchísimo a que el balón tuviese que ir a bandas. Pero es verdad que hemos visto mucho desmarque a la espalda. Y que, uno, primero, el Barça tiene pasadoras de sobra para poder meter ese balón ahí. Y luego que tampoco era necesario tener una precisión escandalosa porque a veces había mucho, mucho espacio. Y es lo que tú dices. Hemos visto a Salma tirar desmarques. Hemos visto a Yeise tirar desmarques. Incluso a Claudia Pina o a Itana que tampoco son, evidentemente, las más veloces o las más fuertes en ese aspecto. Pero sí que me da la impresión de que a veces el Barça un poco desaprovecha ese estilo. Pero también es cierto que como estaba encontrando facilidades, sobre todo en la primera parte, pues un poco se ha dedicado a eso. Y es verdad que cuando tienes a Patri, tienes a Itana, tienes incluso a Claudia Pina, se te junta Mariona, pues dices, ostras, tengo que darse a estas jugadoras porque al final son muy buenas en esto, van a encontrar soluciones. Pero no siempre pasa. Entonces echo de menos un poco eso, que el Barça sepa cambiar ese chip y detectar cuando quizás el balón largo, pues es una alternativa que tenga que usar. Resultado final 0-3, te sabe a poco, te parece criticable, teniendo en cuenta el volumen de ocasiones que ha tenido el Barcelona. Porque yo leía por el canal de Discord que tenemos a gente diciendo, joder, se han generado 30 tiros del Barça, habrá días que no entre. Y otros diciendo, bueno, pero es que ha sido solo 0-3 ante el Sporting de Huelva. Para el Barcelona hay que exigirle golear 0-6 cada partido de este tipo. ¿En qué postura estás más? A ver, evidentemente el Barça debe o debe exigírsele eso. Yo creo que debe exigírsele por lo menos que tenga las ocasiones. Luego, que tenga mayor o menor acierto, pues a veces es un poco, voy a usar la palabra, anecdótico, pero entendiendo anecdótico en el sentido coyuntural. Es decir, si la jugadora que las tiene ese día está inspirada, pues es normal acabar 9-0. Si la que la recibe, pues igual, no está inspirada, pues igual acabas 3-0 o 4-0. Hoy, por ejemplo, lo hemos visto con Aitana. O sea, Aitana es una jugadora que llega mucho a puerta y la hemos visto meter ocasiones muchísimo más difíciles de las que ha tenido. Es decir, ha tenido por lo menos 2 o 3 de decir, ostras, Aitana en un día normal seguramente te las meta. Y hubieras acabado 5-0, 6-0, igual que el disparo de Salma, ese disparo lejano que va al palo, después eso entra y acabas 6-0, 7-0 y tienes el mismo partido. Entonces, sí que entiendo que haya que exigir, pues lo mismo. Lo que pasa es que ya van varios partidos, ¿no? No está habido tantas goleadas escandalosas como solíamos ver en anteriores temporadas. Sí, sí, es cierto. También es verdad que siempre hay que recordarlo, ¿no? Falta Alexia, falta Lique, falta Yeni Hermoso. Al final es un montón de goles. Y falta Hansen también, realmente, si nos ponemos estrictos. Entonces, bueno, vale, es verdad que es exigible, como bien dices, pero bueno, no me parece preocupante. Claro, ¿qué pasa? Quizás el día que necesitas marcar un gol porque no te permite el rival, en muchas más ocasiones, no lo marcas y te quedas un poco con la cara de tonto, ¿no? De decir, es que si fuéramos contundentes, este partido lo hubiéramos ganado y, sin embargo, hemos caído. Sí, en el partido en el que en vez de 30 ocasiones generas 5, que en los partidos grandes seguramente no sea tan posible, pues si de 30 has metido 3, de 5 igual no has metido ninguna. Y ese es el problema. Aún así, tú estás siendo benévolo con los errores en finalización, pero luego le has puesto un 6,5, vamos a decir, al Barça, ¿eh? No, porque creo que no ha sido un partido brillante en cuanto al juego, pero sí que creo que ha sido un Barça, como se suele decir, serio. Cuando un equipo no es absolutamente brillante del nivel del Barça y juega así, pues dices que ha hecho un partido serio, ¿no? No ha sufrido desconcentraciones atrás, no le ha dado al rival más de lo que se haya merecido por juego, ha generado bastantes ocasiones, al final es lo que tú dices también, sobre todo en la segunda parte, la defensa del Sporting ha sido mucho más contundente. Entonces, bueno, claro, evidentemente siempre hay cosas a mejorar. Entonces yo creo que eso, igual, eso podría llegar al notable, pero más de un notable creo que es valorar excesivamente como, no sé, que el Barça sí, que el Barça no tiene capacidad de hacerlo mucho mejor. Y sabemos que sí la tiene. Te lo compro, venga, te lo compro. Vamos con la elección de la MVP. Insisto, en los comentarios en YouTube podéis dejarme quién creéis que ha sido la mejor jugadora del partido. Osoala, evidentemente tiene que ser una futbolista del FC Barcelona que por algo ha ganado 0-3 y ha controlado el partido de principio a fin. Pero claro, habría varias candidatas. Osoala ha metido a los dos que ha tenido. Osoala, el partido es intachable en ese sentido. Aitana creo que ha sido la mejor sobre el terreno de juego, pero luego te ha fallado mucho de cara a puerta. Tenemos a Rolfo, que a mí me parece decisiva en el estilo de juego del Barça. Sí, sí, sí lo es. Vas a elegir a Patri, ¿verdad? Sí, quizás como partido completo, seguramente Patri. O sea, porque es muy difícil ver a Patri jugar mal. Pero cuando juega bien, como ya ha jugado, ostras, lo que se nota en el equipo es tremendo. Y yo ya sabes que soy tremendísimo fan de Aitana y que también tremendísimo fan de Mariona o de Pina. Pero eso, si Aitana hubiese acabado quizás con un gol simplemente, te hubiera dicho, seguramente Aitana. Pero creo que eso, que al final el impacto que ha tenido Patri jugando en su mejor posición, al final lo hemos dicho, ¿no? Precisamente tenemos el debate de si es mejor sacrificar a Patri de interior o inventarnos un interior para no perderla. Y eso es porque hoy nos ha vuelto a recordar que seguramente sea la mejor medio centro del mundo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Por cierto, no sé si he metido bien tu cuenta de Twitter, así que por si acaso, recuérdanos a todos cómo es. Pues creo que simplemente es Roberto, pero he cambiado las OS por ceros. Por ceros. Vale, entonces está bien puesto y abajo en el... Claro, es que creo que si pones con OS, hay otra cuenta. Habrá otra cuenta, claro. Si no, lo habrías puesto así, seguramente, sí, sí. Entonces me imagino que fue por eso en su momento, de decir, caray, es que ya alguien lo ha cogido. Si no te queda hacer la típica del Roberto, oh, con muchas OS. No soy tan original como me creía, ¿eh? Maldita sea. Bueno, te podemos seguir ahí en Twitter. Os recomiendo a todos que le sigáis. Muchas gracias por haber estado en este vídeo analizando el Sporting de Huelva 0. Gracias a ti, como siempre, Marcos. Y gracias a todos los que habéis estado viendo este vídeo. Dejad vuestro like. Recordad, suscribíos al canal si sois nuevos. Activad las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!